Hola chavales, muy buenísimas tardes, bienvenidos un día más al canal de los sacan chicos, hoy tenemos un nuevo vídeo de Brawl Stars Y chicos vamos a volver a reabrir esa sección tan famosa, tan chula, que es el maestro del camper, pero va a ser al revés Hoy chicos tenemos un vídeo en el cual vamos a ir en contra de los campers, o sea, vamos a utilizar, aprovechando el gadget de Tara Para poder ver dentro de la hierba a todos los campers y destruirlos Y chicos, le he pedido ayuda a un compañero también, youtuber, Daniel, lo tenéis chicos aquí en la descripción de su canal Pasaros chicos, también es creador de contenido, también chicos tenéis las mismas partidas en su canal, así que también chicos pasaros por ahí y dar un buen like Y sin nada más chicos, os dejo aquí las partidas, espero que os guste Y sin nada más chicos, nos vemos en el próximo vídeo, dejaros un pedazo de super mega like, dentro vídeo Bueno pues Dani, vamos a darle caña, vamos a buscar a los campers con la habilidad de gadget que tenemos de Tara ¿Qué te parece? ¿Qué te parecen los gadgets? Pues yo creo que están bastante bien, han cambiado el juego por completo, ¿no? Sí Y bueno, ojalá metan otro gadget más, ¿no? Así tenemos la oportunidad de elegir, ¿no? A ver, yo creo que estaría guay, yo creo que estaría guay, pero bueno, eso a lo mejor lo harían más adelante, ¿eh? O sea, pero bueno, queda mucho por actualizar en Brawl Stars, falta la cadena de trofeos, faltan las guerras de club, que tanta gente lo pide Así que nada, tío Pase batalla La batalla, sí, batallas de club Y pase batalla, evidentemente también Bueno Dani, dale caña, vamos a buscar a los campers, tío, a saco Ya vamos a ello, vamos a ello Venga, va Bueno, objetivo mínimo, puntuar, ¿eh? O sea, vamos a intentar puntuar Mira, ahí tenemos tres cajitas, coge tú las de aquí, yo voy a por esta de aquí Yo creo que habría sido un poco mejor ir al revés, como tú das, te hagas dos cajas a la vez Bueno, ahora da igual, tampoco va a cambiar la partida No, es que el problema está que la gente, cuidado con el dynamite, porque el dynamite este va a saco, ¿eh? Tiene ventaja A ver Vamos a por ellos, ¿no? A por ellos, no, a por ellos, sí, a saco Vale, me viene, hay otra sil por allá, abajo, le puedo mantener la raya Estoy ya a nada de ulti Bueno, nos acabamos de cargar un equipo, cuidado, cuidado Ostras Ojo A ver, vamos a buscar, a ver qué hay, vamos a buscar campers, vamos a buscar campers Ahí lo tienes, cuidado con la tara Bueno, pues, gracias a Deog por suscribirse al canal A tope, mira, nuevo suscriptor, qué guay Qué guapo De que se suscribiese a alguien mientras grababa Vale, hay un cristal allí, ¿no? No lo cogemos, ¿no? A ver A la derecha ¿A dónde? Allí Hombre, si quieres... Allí, en la tormenta, no Pff, está muy lejos, ¿eh? A ver, vamos a buscar campers, vamos a buscar campers Cuidado con la piper, eh, cuidado con la piper No está ahí ¿Dónde están? ¿Dónde está? No están Vale, el centro está vacío Vale, vale, nos aprovechamos Quiere decir que se están pegando Vale, ahí hay uno de trece ¿Y aquí hay otros? El robot no lo podríamos llevar nosotros, ¿no? ¿o qué? ¿Qué quieren? El robot, ¿no? ¿Nos lo llevamos nosotros o qué? Sí, sí, nos lo llevamos Wow, tiene 15 Va a estar complicado salir de aquí, ¿eh? No, creo Qué asco de eso ¿Cómo dio eso? Bueno Wow, punto Casi, casi, casi Bueno, empate, empate No está mal, ¿eh? Madre mía, como me pica la nariz Empate, 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 ¿eh? Bueno, vamos a darle una más, tío Vamos a darle caña Mínimo que gana O sea, no hemos perdido copas El objetivo está no perder copas Sí, sí, sí Es ese objetivo, obviamente, ¿no? Sí, sí, vamos Mínimo A ver, aquí tenemos copas, ¿eh? Uh, aquí Aquí en el medio hay Seis Wow, camper Qué asco Vale, ¿ves? Qué asco de hacer, Rela Vale, eh Ah, que has muerto, has muerto Me retiro, me retiro, me retiro Me muerto Me matan ahí los campers Me retiro, me retiro un poco Me retiro No, tampoco tanto, ¿no? Tiran la terramenta Vale Aquí hay un equipo, ¿eh? Estoy a... Estoy a un pixel de recargar la ulti Vale Vale, hay un bull Y las jackies aquí Si me pillan, me molestan Vale, está el bull aquí No Ojito, ¿eh? Están ahí muy chetados, ¿eh? Vale Ojo Están ahí, ¿eh? Cuidado, cuidado que nos dan la vuelta El bull, el bull Vámonos Eso es Eso es Eso es Ha salido un gallo, ¿no? Vamos a por él, ¿eh? Vamos a por él, ¿eh? Va, va Ojo Que viene a por nosotros, ¿ah? Pero bueno Estoy mamadísimo yo Madre mía, vas a saco, ¿eh? Me he cargado dos duos Vale, vamos Vamos a por él Vamos a por la tara Vamos a por la tara Que está sola Está ahí Ya está, ¿verdad? Vale, muy bien Ya... Dos Quedan dos duos No me quedan gaches, ¿eh? No me quedan gaches Ojo Uno menos Está Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí Ataque sorpresa Anticamper Oh, yeah Perfecto Fui, quitao Fuá Vámonos Bestial, bestial, bestial No me copas No me copas Pues le damos Le damos una más, ¿no? Y ya con esta tenés Esta ganamos ya y fuera O sea, ya Esto ya Y aprobamos este gadget Como el anticamper, ¿eh? Pero literal, ¿eh? Vale, un 8-bit Eh... Me puedo llegar a reventar, ¿no? Vale Ahí está el de arriba Aquí vamos Cuidado, ¿eh? ¿Ha entrado? No Sí, sí, sí ¿Ha entrado un bull? Enfermo ¡Oh! Me retiro Sí, sí, retírate Hay dos cajas por allá Sí Arriba y abajo Veo Vale, perfecto Pues... Esa si no la coge nadie Te la dejo Ah, no, la van a coger La van a coger Vaya Por hablar Por hablar Vale, pues nada Vale, pues... Hay uno, hay uno El león, ¿eh? El león camper Sí, sí, sí Otro sildari Y... Le pego una noti Porque se ven la vuelta Parece que no se quieren dar la vuelta Sí, está como si nos estuvieran ignorando ¿Eh? ¿Te has dado cuenta? Cuidado que viene el robot Vale, el león, el león Sí, 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 el león El león Nos quedamos aquí, ¿no? Por el robot Sí, sí, sí Nos alejamos un poco del mundo Que se peguen ellos un poco Vale Quedamos terceros Pero ¿qué hace el séptimo? Se motiva, ¿eh? Se motiva, pero que nos cogerá este mal Nada, nada Se ha motivado, ¿eh? Bastante Sí Se ha motivado Vale, digo No sé A ver, me queda un cachet ¿Lo utilizamos? Ojo, ojo Ojo Bueno, me vienta, ¿eh? Vale No sé ¿Podemos hacer algo para intentar caer segundos? A ver, vamos a rotar Porque no estamos bien colocados en este lado Está el Mr. P por ahí Y... Y arriba está el otro dúo Que es un... Se están pegando Se están pegando Vale, buena, buena, buena Ojo Es... Es... Cuidado No, no, no Está grabado Bueno, por lo menos se me has quedado segundos Segundo, segundo Hemos puntuado Siete copitas Yo creo que Dani no ha estado mal la partida Yo creo que podemos validar Vamos, este gadget como... Como el anticamper, ¿eh? O sea Da una visión del juego Aparte de tú estás rotísimo con esa Shelly, ¿eh? O sea... Bestial, ¿eh? Bestial Pues nada, Dani Pues espero que le demos más veces, ¿no? Y gracias por invitarme, ¿no? Y a tu canal Y yo al mío Y estas partidas que le hemos dado Guays Han estado guays Pues nada Gracias por todo Esperemos, Dani Que el próximo vídeo que hagamos juntos Pues sea hablando de la... Cadena de trofeos De la carrera De lo que es el pase de batalla Ojalá, ¿no? Ojalá haya algún cambio de estos Pero bueno Ya nos gustaría Pues sí Pero seguramente tardará mucho Bueno Unos meses, ¿no? Pues sí, yo creo Yo creo Pero bueno, ya veremos Bueno, Dani Pues nada, tío Muchas gracias Y nada Nos vemos, compañero Vale, venga Chao, chao Hasta luego Adiós 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 Adiós